El arte de la creación de hacer moda es pura pasión. Soy José Jan Rodríguez, diseñador dominicano de moda masculina. La moda a mí me conquistó. La moda pienso que me atrapó de aquella historia de este joven que quería ser psicólogo. A conocer un mundo de texturas, de movimiento, de fluidez, de tanto color, ver que a través de algo tan maravilloso como la moda uno podía hacer feliz a otra persona. Yo pienso que eso fue el punto de partida, lo que realmente me guió. La moda masculina yo pienso que me encontró a mí. No hay algo que me hinlanche, simplemente es un mundo maravilloso. El patrón de la sastrería masculina es algo increíble de construir, que no simplemente se trata de un simple patrón cuadrado, sino que hay muchísimas formas dentro de un ropa de cabeza, de un traje de un hombre, que lo hace maravilloso. En el 2013, en una colección de Uber Gun, yo quería la colección que fuera la más grande, que fuera con no 20, 25 modelos, que tuviera 60 modelos, pero cuatro días, cinco días antes del desfile, faltaban 25 piezas en hacer. Y me acuerdo, porque mis amigos de la moda tomaron el poder y el control de esa colección, y ellos se llevaron en fundas los patrones, la terminaron en sus talleres, y el mismo día del show, a las 8.30 de la noche, señores, el show salió a flote, yo salí ahí, abrí los brazos y dije, señor, gracias. Y entendí, de verdad, de que esto no me pertenece, que esto te pertenece a ti. El apoyo del Gremio de la República Dominicana de la Moda, eso no lo consigue todo el mundo, y yo lo tengo. Fue justo a sinceridad y honestidad, ese momento, lo que definió mi gran pasión por la moda. Con Moda Jumbo, es un aprendizaje total, cada vez es más, o sea, las lecciones son increíbles, fantásticas, o sea, es que el grupo de textil, se mantiene en un constante movimiento, todo el tiempo contigo, ah, esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer, que te suman tanto, que tú llegas a un momento que te dices, wow, qué maravilloso, tener la oportunidad de poder mostrar lo que uno hace, no solamente un público restringido, sino tener la oportunidad de llegar a las masas. Estas ideas no solamente deben de ser para mi estudio y firma de José Yang, sino que deben de ser también para una marca como José Yang. Moda Jumbo llegó, de verdad, para sumar, para darnos esa oportunidad que yo pienso que cada diseñador hace desde su estudio un sample y luego crearlo masivamente y verlo en la calle. Yo todavía no termino de sorprenderme. Una de mis colecciones favoritas fue exactamente la primera resort firmada como Mondino Bajosayan Resort. estaba predestinada a salir exactamente, me acuerdo como el 18 de marzo del 2020, el día que el mundo se paralizó. Pensé que esa colección ya dije, bueno, ya esto no va a salir, esto ya aquí va a morir, no va a funcionar y la sacamos. La primera semana de junio y la primera semana de agosto ya no había una sola pieza en tierra. Esa colección durante la pandemia me enseñó a mí de verdad que sí se puede ser profeta en su tierra y sí se puede creer en la grandeza de los sueños. Cuando ya las colecciones están puestas en los hipermercados, yo suelo ir como de incógnita, con una gorra. Me gusta ir y ver, la gente comprando la camisa, me gusta escuchar lo que están hablando. Ay, pero mira la camisa, mira qué cool. Y empiezan a hablar, empiezan a hablar, y le dicen, ay, mira, te conviene mejor tal cosa y después, al rato que se dan cuenta, pero tú eres José Yang, es como dice, hay una cámara oculta. El futuro de la moda dominicana lo veo demasiado grande. De verdad, lo veo del mismo tamaño, así como dice la campaña de Jumbo. Lo máximo, demasiado grandioso, demasiado impresionante. Hay jóvenes que están creyendo que sí se puede. Ese modo de grandeza en cada artista ha hecho que de verdad la moda en República Dominicana cada día crezca y va a seguir creciendo porque la creatividad no tiene límite, la creatividad no va a terminar y nunca se va a acabar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!